Buenas gente, seguimos aquí en Bioshock. Estamos en la feria agrícola y había que irse. Tenemos el vector Lázaro ese que hemos construido, que es para curar a los árboles estos que habían sido infectados o algo así. Espérate, vamos a mirar los controles. Sonido, sonido está bien. Vale, eso también está bien. 40 segundos más. Mierda, me he jogado y me he curado. ¿Qué tienes para mí? Mierda, estaba usando munición perforante, coño. Vale, ya se van. Pues he gastado balas perforantes, eh. ¿Todo esto gastado? Eso no tiene nada, ¿no? ¿Hay Little Sister aquí? No, están ya curadas. Salvadas, creo. El parásito tiene la vista puesta en Rapture. No pierdas de vista al parásito. El parásito soy yo, ¿no? Hay un Big Daddy ahí. Que se encargue de ese. No, no le ataca, eh. ¿Esto qué es? Ah, no. Ese ya lo he usado, ¿no? Vale, esta zona estaba todo mirada, eh. Hay cosillas ahí abajo. Me escopeta. Para acá. Y aquí estaba todo mirado, ¿no? Bueno, me faltan... Un par de... Esto me falta y esto. O sea, voy por ahí. Y esta zona también, eh. Tengo que ir aquí. O sea, tengo que pasar por aquí también. Y aquí... Bueno, esa parte... Me quedan dos partes aquí, eh. Vamos a ir a mirarlas. Por donde tal como voy... Para la izquierda. Por aquí, tal vez. A ver... Espero que se pueda ir a la izquierda ahora por aquí, ¿no? Tengo que ir a la izquierda. ¿Tengo a Adam? Un poquito. A ver por donde ves. Vale, ahora me tengo que meter... Para la derecha. Derecha y luego... Izquierda. Creo que hay alguien por arriba, ¿eh? No, coño. No quería comprar. Ni favorita. Quiero pillar eso. Tío, hay agua ahí. Te estoy dando. Voy tocadísimo, ¿eh? Más vale que este tenga un botiquín o algo. ¿Por dónde es? No sé dónde me metí, pero no tenía que bajar por aquí. Vale. Por aquí... Más para adelante y a la izquierda. Por aquí, entonces. Eh. Hay alguien por ahí, ¿eh? No me queda Evie. No, por aquí tampoco es, ¿eh? Lo que quiero llegar es aquí y aquí. Va a ver ahora dónde estoy. Pues tengo que seguir recto, tío. Me dice que siga recto y luego me meto aquí. Y esto me ha llevado a otro sitio. Escucho pasos. Estas escaleras me llevan aquí, ¿no? Vamos a ver a dónde me lleva esto. Voy tocadísimo. Vale. Aquí al lado hay una. Creo que está ahí adelante. Bueno, algo de Evie. No está mal. Casi que mejor voy a llave inglesa, ¿eh? ¿Qué tienes? Hay una, pero no la veo, ¿eh? Bueno, aquí abajo tiene que estar. Vale. Esta parte ya está mirada. Pero ¿cómo llego aquí, macho? Todo por delante. No, esto está cerrado aquí. O sea, voy por delante, derecha. Y luego me podré meter por alguna de estas. Aquí hay amigos, ¿eh? Bueno, el cañón ese es mío. Vamos a pillar botiquines. Otro ahí. Por aquí, a lo mejor no he entrado. No lo sé. A lo mejor era esta, la zona que me quedaba. No, más para adelante. A ver dónde estoy. Vale, por aquí. Y ahora sería para la derecha. O sea, tirándome para acá. Por esa puerta. No te preocupes. Soy un profesional. Menuda nochecita tengo preparada. Todo está listo. Flores, botella de vino, incluso dos entradas para el jardín de té. Nada pone más de humor a las pibas que la noche de Arcadia. Ya solamente tengo que pasar por Trittiker a recoger una jeringa médica para asegurarle. He oído que esta no es precisamente la primera vez que Angelina va al jardín de té. Había tres y no mató a ni uno, ¿eh? No eres un nero. Uno menos. Quedan dos. ¿Dónde estáis? ¿Esto qué es? Ah, una silla. ¿Película, cámara? Parece que esos pobres diablos han empezado a ver fantasmas. ¡Fantasmas! Ryan me ha dicho que es un efecto secundario del tema de los plásticos. Los recuerdos de un pobre mamón se transmiten a otro a través de las muestras genéticas. Vías de agua. Lunáticos. Rebelión. Y ahora puñeteros fantasmas. ¿No es genial vivir en Raptor? Tengo que pasar por aquí de algún lado. De algún modo que diga. ¿Cómo paso para allá? ¿Habrá otro camino o algo? No hay otro camino, por lo que parece. ¿Se apago esto? ¿O enciendo esa de ahí? Sí. Hombre, hay bastantes cosas. Vale, creo que está todo mirado aquí. ¿Hay algún invent de estos aquí? Bueno, vámonos ya directamente y ya está, ¿no? Me queda esta parte también. Tengo que ir a las escaleras de estas de aquí arriba. Ah, y me queda esto y esto. Vale. Para ir aquí. Bueno, espérate. De momento voy a seguir la flecha porque estoy bastante lejos. Y ahora ya más para adelante miro. Está congelado. Venga, asómate, cabrón. ¿Puedo pasar por aquí? Bueno, da igual, vámonos. A ese que le den. Irí ahí arriba. No, me he equivocado. Mío. Aquí hay un invent de estos. A ver qué se puede hacer. Piratadoras de estas que me vienen muy bien. Perdigones. De estos no sé cuántos tengo. Creo que tengo bastantes. Me los estoy dejando para los Big Daddies. A ver dónde estoy. Vale, tengo que ir a la derecha. Subir. Y luego a la izquierda. Y aquí hay un pasillo que tampoco he visto, ¿eh? Pero bueno. No creo que haya nada. Vale, pues vamos por aquí. Creo que es por aquí, ¿no? Sin bajar. Vale. Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿o por la otra? No, por la otra. Pero luego tengo que ir por ahí. Andrew Ryan no recuerda. Todos hacemos elecciones, pero al final estas elecciones nos hacen a nosotros. Vale. ¿Para dónde ahora? Para... según estoy... por aquí. Estoy demasiado ocupado para esta mierda. A ver qué hay aquí. Vale, ¿qué más queda? Queda esto de aquí. O sea, coño un big daddy. Para la derecha. Por aquí, ¿no? Sí. Tendría que haberle lanzado el electrorayo, macho. Esto no me hace daño a mí, ¿no? ¿O sí? A ver, aparece. Ese está muerto, ¿no? ¿Dónde estás? No tengo IVY. No tengo IVY. Vale, está todo mirado, ¿no? Me faltaría un pasillo ahí. Pero bueno, da igual. Es un sitio pequeñito y no habrá nada. Y esta parte. Vale, para ir a esta parte tengo que ir a estas escaleras. Desde estas. O sea, para la derecha. Rosy. Me llevo la cámara y voy a hacer alguna foto por ahí. ¿Dónde estoy? Para la izquierda, por aquí. A ver si no me deja. Mierda. Pensé que se podía coger, ¿no? Esta tampoco, ¿no? Vale. Tengo que ir a las escaleras detrás mía. Tengo que ir a las escaleras detrás mía. Y derecha. Por aquí. No me deja, eh. Nos han quedado herméticamente cerradas. Vale, pues entonces no se puede pasar por aquí, eh. ¿Hay algún otro sitio? Estas escaleras. ¿Podrían llevarme desde aquí a aquí? A lo mejor. Pues nada. Vámonos. Este capítulo va a ser cortito, eh. Porque el otro puede ser largo. Y no quiero mezclarlos. Vale, esto puede durar 20 minutos o un poco más. Vale. Necesito vivir. Menudo desastre. Hola, amigo. Vale, por aquí no hay nada. Tengo que echar ahí el Vector Lázaro, ¿no? O aquí. Vale. Espérate, que todavía no. ¿Y estas escaleras que hay aquí a dónde me llevan? ¿Dónde están? Coño, las he perdido. ¿Dónde coño están? Delante mía, por aquí, dicen. ¿Por ahí? Bueno, no son escaleras. En realidad es una puerta. Pues nada. Venga, vamos a echar el Vector. Purificamos los árboles estos. Un segundito. Los subtítulos están puestos, ¿no? Subtítulos, sí. Diálogos también. Aplicar. Parece que la muerte de Julie no te ha servido de lección. Quizá esto sea suficiente. El qué? Ryan se ha pillado. Será mejor volver a la entrada del laboratorio y cerrarla herméticamente. Podría ser el único modo de mantener fuera los splices. Vale. Si hay que pegarse, se pega uno, hombre. Y el Big Daddy, si puede que me ayude. No tengo más plasmido, ¿eh? Pensé que tendría el del Big Daddy. ¿Por aquí qué hay? ¿A qué espera, chaval? A la puerta de Ryan se acercan. Que vengan. No tengo ninguna prisa. ¿Te apartas? Sella la entrada Estoy mirando a ver si hay algo por aquí Sí El primero que llegue se comen las bombas Tendría que haberla estirado un poquillo más cerca a lo mejor, ¿no? Pero bueno, yo creo que será la pena comer igual Muñeca ¿Y los cuerpos? Creo que hay un splitzer fantasma de estos ¿Para dónde coño tengo que ir? ¿Dónde estás? No me vas a matar, tío Uno fuera No quiero gastar perdigones Perdido un explosivo, no puedo llevar más Vale, ¿ahora qué hago? A ver Control de nebulización esté listo ¿Y ya lo está o no? Este es mi territorio Este es mi territorio ¡Cierre! ¡Corre! ¡Como! ¡No! 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 No tengo IV Vale, ¿ya me puedo ir? Creo que no, ¿eh? Hijo de puta Pues espero que dejen ya de aparecer Porque no voy sobrado, ¿eh? ¿Por qué? Y estos cabrones no tienen ningún bote Ninguno No tengo IV Eh, no funciona Arde, hijo de puta Eh, eh Aquí hay uno de estos que desaparece ¿Dónde estás? ¿Qué ha sido eso? ¿Está listo el actor? ¿A qué esperas? ¡Sabe el maldito interruptor! ¿Dónde estás? No Bueno, me ha dado un bote Venga, sal Yo no me voy de aquí Sin matar a todo el mundo Ahí voy ¿Dónde estás? Pues si eres tú que desaparece, tía Ese no era, ¿eh? No te atrevas a tocarme Bueno, esta que le den Casi le pego al Big Daddy, ¿eh? ¿Dónde coño está, macho? Es que no hace más que desaparecer Muerta Era esta, ¿no? Splicer Houdini Puede que sea esa Vale Vámonos de aquí No hay Little Sister ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer aquí? Difundido el Vector Lazaro Bien hecho, chico Respira hondo y disfruta Y luego dirígete a las colinas ondulantes Y después a la batisfera La siguiente parada es la caza de Ryan Es la hora de la sangre Me parece bien Esto no lo he mirado, ¿no? No se puede Tendría que pillar algún botiquín, ¿eh? A ver si veo alguna tienda de estas Aquí hay una ¿Qué pasa, Big Daddy? Vamos a pillar botiquines 8 Y perdigones Hijo de puta Me iba a dar ahí una hostia Es que no sé si cargarme a este Porque no va a tener nada interesante Y encima voy a perder algún botiquín Por aquí Un metro de rastur Un metro de rastur Invisible en el cielo Pero hay algo más poderoso que cada uno de nosotros Una combinación de nuestros esfuerzos Una gran cadena de la industria Que nos une Pero únicamente Cuando luchamos en nuestro propio interés La cadena tira de la sociedad En la dirección correcta La cadena es demasiado poderosa Y demasiado misteriosa para que ningún gobierno la guíe Cualquiera que diga lo contrario O te ha metido la mano en el bolsillo O te ha puesto una pistola en la cabeza Las plantas estas se las podrían haber currado un poquillo más, ¿no? No queden ahí tan estáticas o algo Bueno, pues hay que ir a... No me he enterado que ha puesto ahí Vamos a dejar aquí el capítulo sin irnos Guardar Vamos a dejar aquí el capítulo Ha sido más largo de lo que esperaba, media horilla, ha llegado Y ya para el próximo seguimos desde aquí Nos vemos